Hola Team Wizard, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Hoy gente les traigo un nuevo video de cómo conseguir diamantes gratis en el lobby actualmente, ok, actualmente Y bueno chamu, ustedes dirán, pero Wizard, ¿Cómo yo voy a conseguir diamantes en el lobby, diamantes gratis? ¿Cómo voy a conseguir 100 diamantes en el lobby? Bueno chamu, para conseguir los diamantes en el lobby, ahorita gente, acaba de salir un nuevo evento Por esto de lo de CR7, ¿No? Que llegó el juego, lo de Crono Y bueno, ustedes saben que cada vez que Garena saca un nuevo evento en el juego, como el de Buya, como el de la Casa de Papel y así Vienen también los arbolitos estos que salen en el lobby, ¿No? Que la gente pone para conseguir diamantes y así, ¿No? En el lobby Bueno, estos arbolitos, bueno, gracias al evento del CR7, el nuevo evento, salieron, ¿No? Volvieron a salir Eh, y bueno, ustedes van a, para conseguir los arbolitos, para poner en el lobby, para conseguir los diamantes Eh, ustedes van a tener que dice acá, ¿No? Aquí al lado de acá, este segundo que dice 7 días Aquí, este que le estoy marcando con el puntero Ustedes le van a dar donde dice recompensas de crono, ¿Ok? Y ustedes le van a dar acá En el evento de recompensa de crono, pueden ver que aquí me sale, eh, lo de los arbolitos, eh, y un banner y otras cositas, ¿No? Aquí ustedes tienen que tener obviamente los tokencitos, ¿No? Y le van a girar el de 10 o el de 1 Yo como no tengo, le doy el de 1 porque soy pobre Eh, y bueno, ahí me salió el de CR7, como ya lo tengo me dan token FF Pero bueno, aquí pueden ver que pueden conseguir arbolitos ilimitados Lo que necesitan es, eh, sí, tokencitos, tokencitos Y los toquecitos se consiguen jugando muchas partidas, jugando mucho Duelo de escuadra, clásico, clasificatoria, lo que sea Y bueno, si quieren cambiar los premios, aquí un dato, si, si no sabían Aquí ustedes le dan acá, recompensa avanzada, pum, le tocan Y salen más premios, este es el premio de la, de la chica, ¿No? De esta chica, este skin, que bueno, es regalada, ¿No? Es regalo Así que bueno, todo lo regalado, que venga, ¿No? Y bueno, si lo quieren volver, le dan otra vez donde dice recompensa normal Y listo, ya vuelve a estar lo, lo de los token Y bueno, simplemente tienen que jugar, jugar, para conseguir mucho Y tener mucho de estos, de estos arbolitos Para poner en el lobby y conseguir diamantes gratis, obviamente Ustedes van a conseguir bastante de esto y le van a girar Y conseguir muchos arbolitos, ¿Ok? Este es el evento que acaba de salir Y bueno, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es Meterse una partida en clásico O en clasificatoria Ok, le vamos a ver en clásico Les recomiendo clasificatoria porque en clasificatoria La gente pone más arbolitos Pone más arbolitos en clasificatoria Que ese ruido no sé por qué se escucha, la verdad Pero bueno, espero que no estorbe mucho al video Ustedes simplemente tienen que esperar a que la gente ponga arbolitos Ustedes tienen que esperar a que la gente ponga arbolitos De hecho, vean, yo tengo 10, ¿No? Vean, ya pusieron uno, vamos a ir Y bueno, así van a ir consiguiendo los diamantes Tienen que ser muy rápidos, obviamente Para poder cogerlos, ¿No? Coger los arbolitos Vean aquí como pusieron, loco Ok, 50 de oro Una mierdita, ¿No? Y bueno, ustedes le van dando Y si tienen la suerte Esto pasa una vez al año Pero sí existe, chamo Que dan los 100, ¿No? Dan los 100 diamantes en un solo arbolito Pero es muy pocas veces que sale Muy pocas veces Y es muy poco probable que te salga Pero bueno, nada se pierde intentándolo Tienes que conseguir y conseguir arbolitos Aquí no consigo ni uno Porque la verdad es que soy lento Y estoy en APC Y aquí como que cuesta más, ¿No? Cuesta más conseguir los arbolitos Y así van a ser ustedes, chamo Ustedes van a ir entrando a partida Eh, entrando al lobby Consiguiendo los arbolitos Vienen, pam Se salen Y bueno, vean Hay gente como Vean, vean como se eliminaron varios Porque simplemente están buscando arbolitos Vean, ahí se eliminó otro Están haciendo este truco Muchas personas Para conseguir diamantes, ¿Ok? Entonces bueno, chamo Espero que usen el truco Ya que salió este nuevo evento Este evento Este video era más que todo Como para avisarles Que ya salió este nuevo evento Para que consiguen diamantes en el lobby Y lo hagan, ¿No? Comenten allá abajo Cuántos diamantes ya han conseguido Con este Con esto de los arbolitos Dígame cuántos diamantes han conseguido Y cuál es el máximo Que han yo logrado conseguir Y bueno, chamo Yo me despido Nos estaremos viendo en un próximo video O directo Recuerden que estoy haciendo directos Ahora casi todas las mañanas Bueno, temprano Así que bueno Ten pendiente a mi canal Suscríbanse Activen la campanita Y bueno, dejen su like Para más videos, chamo Espero que les haya gustado mucho, cracks Adiós Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.